En el PSG tomarán una pronta decisión en cuanto al problema de la portería para la próxima temporada. Según medios franceses, todo apunta que el italiano Gianluigi Donnarumma será el escogido por el tema de proyección a futuro, puesto que cuenta con contrato hasta el 2026 y solo tiene 23 años de edad. Ante esta situación es que el guardameta costarricense Keylor Navas está valorando la opción de salir del PSG para buscar ser titular en otro equipo de Europa. Navas con 35 años de edad es uno de los mejores porteros del mundo, por lo tanto encontrar un nuevo club no sería problema. De acuerdo a varios medios, su carrera podría tomar un nuevo rumbo y ante esta situación crece la duda cuál será su próximo destino. Según diferentes medios europeos, el portero de la selección de Costa Rica estaría en la órbita de tres equipos, uno de la Liga Española, también de la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia. Según el medio británico Dazón, el arquero costarricense es una opción para el Newcastle United que actualmente cuentan con nuevos inversionistas. Reforzar la portería es una de las grandes prioridades para el entrenador, donde el portero costarricense tendría la titularidad asegurada así como un buen salario, dado el potencial económico del conjunto británico, publicó el medio. De igual forma, se anunció que la Juventus busca un cambio de garantía para el polaco Chesny y Navas es de las principales opciones que se maneja en la dirección deportiva y siendo un fichaje estrella de la Serie A para el curso siguiente. Además, esta no es la primera vez que el portero Tico es pretendido por un club italiano. Y finalmente, ante la inminente salida de Bono, el equipo buscaría cubrir esa posición con el futbolista centroamericano, que de esta forma tendría la oportunidad de regresar a la Liga en donde ya vistió la camiseta de Levante y el Real Madrid. Asimismo, trascendió que el director deportivo sevillista ha decidido viajar hasta París y hablar personalmente con el guardameta. Por ahora, estos son los destinos que se manejan para el portero costarricense, pues su salida del PSG es casi segura. Pero a ustedes amigos, ¿en qué equipo les gustaría ver a Navas? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.